Con esta receta que te traigo, créeme que se me va a estar haciendo agua a la boca toda la narración del video. Te voy a estar preparando un delicioso huachile de patitas de puerco con una salsita espectacular. Te muestro las patitas de puerco que ya están muy bien limpias, las voy a poner a cocer en agua y voy a estar agregando estos ingredientes, sal de colima, pimienta en bola, hoja de laurel, una cabeza de ajo y un pedazo de cebolla. Mira, vamos a estar cocinando pues hasta que las patitas estén blanditas. Las mías las cociné en aproximadamente una hora y quince o veinte minutos. Ya que se cocieron, las vas a estar sacando y les das una enjuagadita. A mí me gusta comérmelas que estén bien friecitas. Si te gustan calientes, pues así te las puedes comer. Entonces yo las puse en una bolsita y me las llevé al refrigerador en lo que me preparaba esta salsita que queda espectacular. En el molcajete voy a estar poniendo chile chiltepín. Me encanta usar chiltepín porque está picoso pero tiene muchísimo sabor. Y por supuesto, la cantidad siempre va a ser al gusto. Le voy a estar exprimiendo aproximadamente unos de diez a doce limones. Los míos están chiquitos pero estaban bien jugositos. Te digo, ya se me está haciendo agua la boca. Le pusimos por supuesto jugo Maggi, salsa inglesa. Le voy a estar añadiendo un chorrito de clamato del de tu preferencia. Por supuesto, la sal de mar no puede faltar. Incorporamos muy bien. Y créeme que este juguito, esta salsita, así me la puedo estar disfrutando así con la cuchara. Quedó muy rica. Vamos a estar salseando las patitas, así de esta manera. Por supuesto, le vamos a estar añadiendo el pepino. Yo le puse aproximadamente unos dos pepinos grandes y una cebolla morada. Incorporamos perfectamente. Créeme que esta botanita te queda tan rica. Como te digo, a mí me gusta llevarme la refrigeración para que los sabores se impregnen muy bien en las patitas, que todos los sabores se conozcan. Y ahora sí, simplemente a servir en tu platito de presentación y a disfrutar con tu familia y amigos. Créeme que es una botanita muy deliciosa que la puedes estar preparando con anticipación. Nada más la pones en un recipiente en el refrigerador y listo. Por supuesto, si gustas, te la puedes estar disfrutando con unas cervecitas bien heladas. Anímate a hacer esta receta porque te va a encantar. Como siempre, te dejo los ingredientes por escrito para que no le batalles al momento de preparar esta delicia. A ver qué tal están, ¿eh? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Corn! Súper rico.